Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra cabina de transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Todo listo para que hoy se juegue por la liga. Listo partido que se prepara el juego para el día de Alfa de Chiapas contra el tigre. No vamos con el arranque del partido. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas y tú a dos. A la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido tigres. Dibujo que hoy han decidido encontrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. William Paredes. La chimbomba que cambia de dueño. Rafael Sobis. Este pelote es para el arquero. Qué falle que le llegó. Jiménez. Bien parado, enorme anticipación. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. El referente tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Ahí viene el tiro libre. Volta. Calminado. Ven esos pelotes en el tiro libre. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. Ese es un buen pase. Ese es un buen pase. Gerardo Menegas. André Pierre Guignac. ¡Vamos! 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 Dueñas. ¡Entra el jugador y se tenga una! ¡Guignac! ¡No buena tapada de Terquiro! ¡Vamos! 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 André Pierre Guignac. André Pierre Guignac. ¡Dani Liño! ¡Vamos! Venegas Venegas Se está peleando duro por la pelota Rafael Sobis La tiene y está su soportor A jugar el fútbol con las manos Israel Jiménez Patro Reuco Guido Pizarro Dueña Se ha cruzado oportunamente Estirándose a todo lo que da Las pelotas del arquero Val disparo Muy bien atapado Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Ahora Kino Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ya está todo listo Nos vamos al segundo tiempo Bienvenida Sigue la recuperación de la pelota William Paredes Silva Silva Han detenido el ataque Romero Gol Choroso Choroso Este partido tiene un solo color Pensá Jerminando que daba toda la impresión desde acá donde estamos Que esa pelota siria por arriba la portería ¿Dónde entró? Increíble Israel Jiménez William Paredes Paredes Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento El disparo Soportoso Muy buen anticipo Muñoz Bostafá Esta ha sido una entrada muy muy fuerte y puede ser de amonestación Venegas El pase tenía todo para ser brillante Menos fuerza Romero Vamos a esperar con la decisión del ámbito Bien sacada la tarjeta Dani Niño Bien tranquilo sin el rebote Se viene solo ante el arco La tiene clara Joaquino Esa pelota que abandona por el fondo Hay tiro de esquina Tiro de esquina en las manos del arquero Juni Niño Andrés Pierre Guignac Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Baja la pelota de cabeza Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Dani Niño Aguiles Hurtado Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Silva Pega el travesado Una pelota que primero pega en el palo y luego se termina colando Era muy difícil de parar Estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego Qué súper pelota Vaya decisión que tiene el árbitro El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Venegas Gerardo Venegas Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio El arquero lo ha parado Ha mejorado Ha despertado Ahora Quino Guido Pizarro Le pegó Gol Crozo Había sido figura del partido Termina comiéndose un gol Es increíble Con lo difícil Que eran las anteriores Y le hacen esto Lo más importante Que le dieron una alegría A sus hinchas El central que señala el final del partido 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 El central que señala el final del partido